Eh, sí, pero no es mala. Estoy pensando que por ahí clara es la picante, ¿eh? ¿Sabes que sí? Eh, Kunis, a las dos de la mañana, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se dajea? Uf, creo que... ¿Qué pasa? Creo. Creo que me agarró una, una, una mini arritmia. ¿Ahora mismo? Bien, tremenda situación, mira, Cintia, que ocurrió en una transmisión en vivo, ¿ah? Como acostumbra siempre Sergio el Kun Agüero, ¿no? Está esa estrella del fútbol mundial, de la selección argentina, del Manchester City, en fin, súper conocido. Y además, súper pata de Lionel Messi. Y mira lo que le pasa en plena transmisión con Ibai Llanos. Sí, le comienza a dar... Él se queda sorprendido también, supongo. La taquicardia, ¿no? Y cómo reaccionar, uno se pregunta al ver este video, cuando de pronto el Kun comienza a sentir la taquicardia y el momento además de tensión también que se genera en medio de esta conversación que ambos tienen y que nos lleva Lucho a reflexionar a todos. ¿Qué hacemos si de pronto un familiar siente estos latidos muy rápidos del corazón? ¿Cómo lo tranquilizamos si de repente es la primera vez que lo siente? Sí, porque de lo que se logra ver, él se queda quieto, ¿no? Incluso se toca ahí el pecho y luego recurre, entendemos, al celular. Quizás de tener un aplicativo, un dispositivo o un chip que le alerta sobre esa situación porque él lo dice, ¿no? Y bueno, el que no sabe, el que se sorprende en realidad no sabe cómo reaccionar es Ibai Llanos. Vamos a volver a verlo porque es realmente sorprendente. Oye. Eh, sí, pero no es mala, estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿eh? ¿Sabes que sí? Eh, Kuni, son las dos de la mañana, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se dajea? Uf, creo que... ¿Qué pasa? Creo. Que me agarró una, una, una mini arritmia. ¿Ahora mismo? Bueno, ahí está el momento en el que él se agarra el pecho, ¿no? Y obviamente su compañero, ¿no? ¿Qué te pasa? Claro, claro, obvio. Porque incluso él se detiene, guarda silencio. Se queda callado, claro. Y tiene la información que le da a este cheat y ahí le dice, creo que es, eh... Dije taquicardia, mini arritmia. Y ahora le voy a preguntar al especialista la diferencia, además, entre ambos términos. ¿Qué es lo que manifiesta el Kun Agüero? Vamos, vamos de inmediato entonces para conversar con la especialista, como siempre lo hacemos aquí en Aldía. Estamos con la cardióloga Dayana Serpa. Doctora, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Buenos días. Bueno, todos hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no? En plena transmisión en vivo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es una arritmia cardíaca? O en este caso, como ha calificado el mismo Kun, una mini arritmia. Explíquenos, por favor. Mire, la arritmia es una alteración en la conducción del corazón, una arritmia. Probablemente lo que él ha sentido es una alteración en el ritmo cardíaco, ¿no? Que se acelera, entonces ha sentido el aceleramiento del latido cardíaco, ¿no? Entonces, esa aceleración puede haberle provocado alguna molestia, como él sintió ese dolor en el pecho, ¿no? Que eso se refleja como palpitaciones, ¿no? Entonces, él sintió palpitaciones y al momento que él puso el dispositivo, de repente, el reloj, la frecuencia cardíaca aumentó. Entonces, él dijo una mini arritmia, porque de repente después se normalizó. Eso no quiere decir que él tenga una arritmia, ¿no? Ah, eso no. ¿Y cuál es la diferencia con la taquicardia? Es la frecuencia cardíaca elevada, más de 100. Es superior la taquicardia. Superior. Porque la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100. Si yo tengo menos de 60, hablamos de bradicardia. Si tengo más de 100, hablamos de taquicardia. ¿Y qué siente ahí la persona? ¿El latido rápido del corazón? Hay gente que cuando tiene taquicardia no tiene molestias. ¿Ah, sí? Puede vivir con esa taquicardia y hay gente que lo tiene y no le produce ninguna molestia. De repente, si él no tendría que haber tenido el dispositivo, de repente no lo hubiera sentido, ¿no? Hasta no ser que sienta esas palpitaciones, ¿no? Y eso justo le queríamos consultar, porque él se detiene, ¿no? Se toca el pecho, pero ve ahí un dispositivo, se entiende que es un chip. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que usualmente estos pacientes que tienen problemas? Algunos relojes o algunos celulares tienen un chip justamente para medir frecuencias cardíacas, ¿no? Ah, ok. Entonces, el dispositivo lo que te detecta es simplemente si tu frecuencia está muy alta o tu frecuencia está muy baja. Ok. Entonces, hay mucha gente que tiene frecuencias muy bajas y empieza a tener molestias. Y hay gente que cuando tiene las frecuencias muy altas, igual, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga netamente un problema cardíaco. Para eso hay varios estudios que hay que ampliar y hacer, ¿no? El paciente puede llegar a la consulta y nos refiere la molestia que nos refiere este chico, ¿no? Entonces, yo le digo, primero tengo que buscar los antecedentes. Uno, los factores de riesgo que él tenga, ¿no? Entonces, cosas que van a englobar para yo poderle diagnosticar y decirle, sí, realmente tienes una arritmia. Claro. Puede ser una taquicardia, simplemente una taquicardia en la cual él, por estrés, porque consumió algún medicamento, porque tomó algo, algo que le puede haber desencadenado esa taquicardia que no va a tener relevancia. Claro, pero en el caso de él, o sea, él se retira del fútbol porque sí le detectan que tenía un problema en el corazón, ¿no? Claro. En ese caso, él sí, si ya tiene una arritmia diagnosticada, el tratamiento que él va a recibir es un tratamiento crónico. Ya, en ese caso, se usa medicamentos antiharrítmicos para la cual controlar la arritmia. ¿Y cómo actuar, doctora, con el familiar, no? O sea, de pronto estamos en una situación y el familiar dice, siento que me está dando las palpitaciones, que está latiendo muy rápido el corazón, pueden medirles y es mayor a 100. ¿Qué hacemos nosotros como parientes? Ya, hay, digamos, si yo tengo las frecuencias muy altas y empiezo a tener palpitaciones, y mi familiar me dice, la idea es que el paciente, esta taquicardia va a pasar, no es que se va a continuar. Si no pasa, es porque ya ahí sí está debutando con un arritmia. Y inclusive tú ahí vas a determinar si realmente necesitas llevar un centro de alta complejidad. ¿Por qué? Porque ya no cede. Normalmente estos episodios ceden en el transcurso de segundos. ¿Y qué debemos hacer nosotros para ayudarnos? Lo normal, este, no, no puedes hacer, este, en casa, lamentablemente no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque necesito evidenciar si realmente el paciente tiene una taquicardia o una arritmia. Ok. Las maniobras que nosotros usamos, que pueden hacer, también tienen un riesgo. Hay mucha gente que hace maniobras para poder controlar una arritmia, pero a veces esa maniobra no la haces bien y en vez de ayudarlo, lo empeoras. Entonces lo que tienes que hacer es tranquilizarlo, evitar, si pasa la arritmia, entonces, este, esperarlo. Y si no pasa, tienes que llevarlo a un centro de alta complejidad. ¿Para qué? Para poder evidenciar realmente, en forma directa, con un electrocardiograma si realmente tiene la arritmia o no tiene. Claro. ¿No? Entonces es acudir, porque eso no va a ceder. Puede ceder, como puede no ceder, y ahí sí tienes que llevarlo. Pero generalmente son eventos así de corta duración, ¿cuánto puede durar? No, hay unos que les dura segundos y hay otros que duran minutos y hay otros que duran horas. Que inclusive hay gente que le viene y cuando llegan al hospital, en cuestión de media hora, una hora, siguen con la arritmia. Wow. Entonces entran por emergencia y directamente entran a unidad de shock trauma porque se evidencia la arritmia. O sea, ¿podría ser fatal incluso esto o no? No, porque a no ser que sea una arritmia maligna, ¿no? Pero ya te va anunciando algo. O sea, una arritmia no es que tú te vengas de un momento al otro. Tú tienes episodios anteriores, así como este joven. Bueno, de repente ya tuvo episodios anteriores donde él evidenciaba palpitaciones, un poquito de fatiga, falta de aire, ¿no? Entonces no le tomó importancia hasta que realmente le vino mucha molestia y él tuvo que acudir a un centro especializado para que puedan diagnosticarlo. Le diagnosticaron su arritmia, entonces ya sabe que tiene la arritmia y ya está con tratamiento médico óptimo para que no le vuelva a venir la arritmia. Si aún así él persiste con esta arritmia, quiere decir que el tratamiento no es el más adecuado. Entonces hay que hacerle otros estudios para ver por qué sí persiste con esta arritmia. Tenemos, mire, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Que además están en una actividad normal en casa cuando de pronto le viene este dolor al pecho, ¿no, doctora? ¿Ahí se presentan así las arritmias? En algunos pacientes, sobre todo en adultos mayores como él, ¿no? Los pacientes ya no toleran. ¿Por qué? Porque ya estás hablando que ellos tienen más factores de riesgo, tienen más comorbilidades, tienen más, ¿no? Un joven es más fácil que lo pueda tolerar, pero un adulto mayor no. ¿Por qué? Porque él ya tiene otros factores de riesgo. No sabemos si el señor es hipertenso, es diabético, tiene hipercolesterolemia, tiene problemas de droga. ¿Y es bueno ahí brindarles agua, algo? Sí, para calmar un poco esa angustia, porque ellos lo que tienen ese dolor es la angustia de que sienten que se van a morir. Claro. Ah, ok. Entonces, ¿por qué? Porque le te vienen tan fuertes las palpitaciones, te falta el aire, lo que él siente es que le falta el aire, le viene un dolor, porque las palpitaciones son fuertes. Entonces, te tienes que tocar el pecho para sentir, entonces lo sientes, ¿no? Y como te falta el aire, ya sientes que ya no puedes caminar, no puedes respirar. O sea, esos son los signos en ese momento. El paciente, sí, el paciente siente que se va a morir, pues, ¿no? Falta de aire, dolor intenso, palpitaciones fuertes. Dolor tipo punzadas, porque les vienen las punzadas. Punzadas, ya. Les viene fatiga, cansancio, que les falta un poco el aire, entonces el paciente se siente débil, ¿no? Claro. Inclusive hay pacientes que no necesariamente puede ser eso, se sienten mareas. Los adultos mayores normalmente tienen otro tipo de trastornos de conducción, en la cual ellos también se les baja mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, en algún momento ellos pueden llegar a perder inclusive el conocimiento. Se desmayan. En forma súbita, ¿no? Bien, doctora. Gracias por la explicación que nos ha dado. Importante. Los chequeos también, ¿no? Para poder controlar el tema de las arritmias. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable por estar aquí en Al Día. Nos vamos rapidísimo.